Eres tú mi gran amor, la razón de mi existir Y eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad Aquí encuentro mi lugar, te has convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación Y en tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor, la razón de mi existir Y eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad Aquí encuentro mi lugar, te has convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido tú mi refugio Dios, has sido tú mi salvación Y en tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación ¿A quién iré? Señor, ¿a quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi esperanza Oh, ¿a quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza Oh, ¿a quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza Y en tu presencia, hermosa presencia Has sido tú mi refugio Dios, has sido tú mi salvación En tu presencia, hermosa presencia ¿Has sido tú mi salvación? Y en tu presencia, hermosa presencia Has sido tú mi salvación Amén